en la mayoría de los proyectos de ziego y más que todo en la presentación de cartografía se trabaja en tamaño tabloide que es doble carta o en a4 si en función a esos dos datos en función a esas dos opciones yo defino puedo trabajar en a4 hoy en lo que es el doble carta conocido también como tabloide acá tengo solamente el a4 selección de la 4 y veo en qué sentido más o menos se puede adecuar mi mapa el trabajo que estoy haciendo como verán esto se puede adecuar en un sentido vertical u horizontal a la vista nosotros vemos que lo podemos mostrar en un sentido horizontal por lo cual colocamos el sentido horizontal y se cambia acá y acá vertical horizontal vertical horizontal una vez definido para horizontal colocamos ok y en ok ya está definido el sentido y el tamaño me voy en en este sector vamos a quiero que observen este sector tengo dos opciones ahí la primera es donde estoy trabajando el área de trabajo y la segunda es el layout sí para poder plotear la segunda la segunda acá hago un clic y me va a mostrar mi área de ploteo la configuración para poder plotear y acá nosotros empezamos ya a configurar cómo va a salir mi mapa de ubicación o puede ser un esquema o puede ser también un un pequeño bosquejo de la información que yo quiero mostrar apoyado ya sea de una imagen satelital o apoyado también de una de un relieve no no los famosos dem que vamos a utilizar para lo cual yo tengo acá configurado en sentido vertical lo voy a mover a sentido horizontal como lo voy a hacer vamos a ir adecuando acá tengo para reducir voy a ir enmarcando al tamaño al tamaño que yo he ido configurando está enmarcar ahí ya tengo mi mapa de ubicación es el trabajo o el resultado del trabajo de digitalización que yo he realizado puedo ir aproximando un poco más cambiando en función de esta vista como podrán observar nosotros ya tenemos que ir viendo si se están sobreponiendo las letras si se están sobreponiendo las figuras y de esa manera ir configurando reducir y reduciendo y dándole un poco de estética a nuestro mapa de ubicación por ejemplo el nombre de los puntos no se notan si puedo darle una una mascarita vamos si nos ha registrado acá es lo que voy a trabajar en la abelín en registro yo voy a colocar el nombre con sombrita aquí registro vamos nuevamente esto ya lo hemos visto en registro seleccionamos el nombre a simbología y en simbología vamos a ir nuevamente a la configuración de la simbología y posteriormente vamos a configurar para que tenga una pequeña sombra de fondo porque como tengo detrás fondo una imagen satelital la letra no se nota y es por eso que se recomienda que se tengan una pequeña mascarita como lo estamos viendo también en la imagen satelital la referencia que tiene la imagen satelital vamos a seleccionar eso ok aplicamos ok ya tengo ahí el nombre de las infraestructuras ahora como podrán ver acá existe un conflicto de sobreposición de nombres en este punto por ejemplo tengo un punto de una infraestructura tengo el nombre también del predio que está ocupado y yo puedo definir acá en función al conflicto de posición cual quiero que vaya primero acá en la segunda opción es la tabla de prioridades el ranking de prioridades acá yo quiero que sí o sí salga el nombre de la infraestructura si es una cementera si es algún otro tipo de de infraestructura no que quiero que este es el registro buscamos registro y quiero que registro esté siempre adelante es decir al momento de colocarle el etiquetado el registro tiene que mostrar siempre primero aplicar y como verán acá ya ha salido el nombre del registro estoy priorizando al registro una vez que ya ha salido el nombre del registro y como segundo que quiero que se note y como segundo que quiero que se note esta herramienta cuando tengo un conflicto de sobreposición de nombres y en función a ello ya voy dando prioridades a que quiero que se muestre y como segundo que quiero que se note que se note que desde aquí que se note